Multiverso de la locura es la próxima película de Marvel Studios que nos pondrá de cabeza con un viaje a través de diferentes realidades. Se acaba de mostrar un nuevo avance que ha revelado muchas cosas. Y también se acaba de conocer el tiempo de duración oficial de la película. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal! Acerca de las escenas postcréditos. Muchos dieron su opinión e intercambiamos datos bastante interesantes. Muchas gracias a todos los que lograron asistir y recuerden que la próxima función para colaboradores será para Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Si estás en Lima, Perú y quieres participar de esa función ya sabes que es para colaboradores de la página de Facebook. Si quieres volverte colaborador solo entra a la página, pon suscribirte y sigue los pasos para que puedas ingresar al grupo secreto y el chat de Discord. Ahí podremos conversar a diario acerca de diferentes temas. El nuevo avance de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura inicia con un nuevo diálogo entre Stephen Strange y Wanda Maximoff. El hechicero le dice a la bruja que el asunto del multiverso es debido a muerte y que podrían usar a un vengador para esta misión. Wanda le responde que hay otros vengadores y en este punto del UCM sabemos que hay muchos otros héroes y heroínas. Algunos como bien saben ya establecidos y otros que son completamente nuevos en sus aventuras heroicas. Pero para esta misión se necesita a alguien con poderes relacionados a la magia y Wanda es la indicada. Stephen le dice que esta aventura la podría poner de vuelta en las loncheras para niños. Este diálogo en particular se refiere a que por el momento Wanda es vista de mala manera debido al incidente en Westview. Pero si ayuda a salvar el multiverso podría cambiar su imagen para ser vista como heroína nuevamente. Además recuerden que en el UCM los vengadores para este momento son motivo de bastante merchandising. Vemos en una toma a Wanda lanzando su poder en un sitio con árboles y montañas. Eso sería una parte del ataque a Camartash. La oscuridad que llega a este sitio y pone en jaque a los hechiceros es Wanda en un estado malvado. Tenemos otra toma de Mordo en el complejo de los Illuminati. Él se encuentra usando una espada la cual parece tener sellos mágicos en ella. Al juzgar por la espada que invoca a Wong más adelante en el trailer podemos confirmar que la espada que tiene Mordo es mágica. Algunas filtraciones apuntan a que esta variante de Mordo en su universo es el hechicero supremo. Algo que sería bastante interesante. Lo que me llama la atención es que él tiene otra mano en forma de puño como si estuviera sujetando algo. Parece que lo que esté sujetando ha sido borrado con CGI por motivos de spoiler. ¿Será que tiene a algún personaje multiversal ahí o tal vez tiene como prisionera a América Chávez? También cabe la posibilidad de que esté creando un sello de magia como escudo. Pero eso sería raro ya que no habría motivos para borrar con CGI algo así. De igual manera a mí me parece que ahí hay algo y me parece que Marvel Studios lo ha borrado porque no quiere que sepamos qué o quién es por el momento. Mordo está a punto de clavar su espada a Stephen Strange pero sabemos que él se liberará de esto. Si se percatan bien en cierto momento hay un punto verde por donde está sujetando Mordo a Stephen. Esto se debe a que en ese momento el hechicero aún cuenta con las esposas tecnológicas de los Illuminati. Pero se liberará de ellas al hacer que Mordo las corte a la mitad. Creo yo que esas esposas son una combinación de tecnología y magia porque llegan a impedir que Strange use su magia en este lugar. Por lo que algún encantamiento de Mordo combinado con la tecnología de la variante de Iron Man se usan para neutralizar y mantener inactiva la magia de quien posea estas esposas. Otra secuencia muestra nuevamente al personaje con energía rompiendo la pared y levantando vuelo sobre el complejo. Este personaje está peleando contra Wanda Maximoff pero yo mantengo mi posición indicando que es una variante de Monica Rambeau. La cual en su universo es la Capitana Marvel y para mí el Iron Man superior de Tom Cruise no es quien aparece en esta escena. Si ven detenidamente se darán cuenta que el traje es similar al de la Capitana Marvel. El traje parece ser uno plateado con negro. Las caderas son bastante pronunciadas. No tiene repulsores en las manos ya que estos son energía. Si fuese Iron Man creo que necesitaría tener las manos abiertas por los repulsores. Además no tiene bigote, son simplemente las sombras en su rostro. Pero ojo, el hecho de que yo crea que el Iron Man superior de Tom Cruise no es quien aparece en esa escena no quiere decir que no esté en la película. Aún pienso que ese es uno de los cameos secretos que se está guardando para este film. Pero lo más llamativo de este trailer viene a continuación. Vemos a Wong en lo que parece ser una especie de castillo y frente a él está una gran criatura al lado de una especie de hoguera. Esta criatura tiene facciones similares a la forma monstruosa del dios Chetón. Recordemos que en los cómics él es el dios del caos. Es un antiguo ser que habitó el planeta hace miles o millones de años. Pero fue desterrado a una dimensión alterna. Aunque dejó en la tierra antiguos pergaminos para asegurar tener una conexión con nuestro mundo. Estos pergaminos serían conocidos como el Dark Holt. La magia del caos de Wanda es una parte de la magia de ese dios. Y se buscaba que Wanda sea preparada por su aquelarre para albergar en ella a ese dios oscuro en su siguiente venida a la tierra. Tengamos en cuenta también que por el Dark Holt de Chetón es que nace la maldición de criaturas como el hombre lobo y los vampiros. Por lo que la conexión con Werewolf by Night y Blade está establecida en el UCM. Pero eso no es todo. Otra toma de este breve avance tiene a Wong invocando espadas para pelear en esta especie de castillo gótico. Este sería el castillo donde Wanda en estado de villana habría estado orquestando todo un plan para liberar lo que hay en el Dark Holt. Tan solo con ver las paredes nos damos cuenta que los grabados son similares a los de ese poderoso y maligno libro antiguo. Esta escena correspondería a casi el final de la cinta donde Wanda ya ha recobrado el sentido y ha dejado de ser manipulada por lo que sea que la tenía siendo malvada. Wong está ahí porque como vimos en el trailer pasado él habría sido capturado por la bruja en el ataque a Camartash y llevado a ese castillo. La bruja escarlata ya siendo una heroína nuevamente libera a Wong y se une a él para pelear contra no solo una amenaza sino varias. El motivo por el cual ellos no voltean a pelear con la criatura que tienen atrás es porque están rodeados de criaturas similares. Como pueden ver en la imagen al lado derecho por la mano de Wanda vemos a otro de estos seres. Eso quiere decir que ambos tienen a estas criaturas rodeándolos para tal vez evitar que lleguen al libro porque está en pleno proceso de liberar una entidad mucho mayor. Sé que las criaturas lucen bastante como el dios Chetón y es muy probable que sea ese dios del caos el que esté intentando salir del Darkhold. Y la verdad para mí eso tiene bastante sentido. Algunos indican que al ser seres grandes, corpulentos y con ojos rojos podrían ser los seres sin mente. Pero eso no podría ser así porque esos seres ya los vimos antes al final de la primera cinta de Doctor Strange. Caecilius y sus súbditos fueron absorbidos por Dormammu y su magia oscura a su dimensión. Y él los convierte en esos seres y son muy diferentes a los que tenemos en esta película. Yo sí creo que es muy probable que a quien tengamos como villano oculto sería Chetón. Porque de verdad encajaría con el Darkhold. Y es algo que estaría adaptándose bien de los cómics de Marvel. Pero tendremos que esperar al filme para poder estar completamente seguros. Lo que está decepcionando a muchos es que la película durará menos de lo que se reportaba inicialmente. Primeros reportes hace meses decían que la cinta duraría con todo y créditos 2 horas con 45 minutos. Luego pasaron a indicar a que duraría 2 horas con 28 minutos. Pero ahora Fandango está enlistando oficialmente a la película con 2 horas y 6 minutos. Haciéndola pocos minutos más larga que filmes como Guardianes de la Galaxia Vol. 1 o Capitana Marvel. Con todo lo que se rumorea de que tendrá la cinta creo que 2 horas con 6 minutos con todo y créditos sería como que muy corto. Esperemos que el tiempo no le juegue en contra a esta nueva entrega de Doctor Strange. Aunque si nos mandan a la aventura multiversal desde el inicio creo que el tiempo podría alcanzar para los cameos y las subtramas que veremos en la película. Ojo que la cinta es una aventura a través del multiverso viendo personajes y cameos sorpresa. No se ahondará en cada uno de los universos para ver qué pasó con cada personaje presentado. Eso creo que es bastante obvio. Así que no esperen ver una explicación extensa o toda una secuencia de flashbacks para cada héroe del multiverso que tengamos aquí. ¿Qué opinas acerca de esta información? Déjame todas tus opiniones y todas sus teorías ya sabes en los comentarios. Adiós.